¡Vol! ¡Por fin llegamos a esta larga camioneta al hogar Zacarías Guerra! Que es lleno de valores, amor y esperanza, así que no volvemos más y acompáñenos. ¡Vamos! Soy Giovanni Vega. Cuéntame, ¿cómo le ha ido? Yo estoy bien, bien, aquí en el hogar. Don Giovanni, ¿cómo llegó a ser parte de la familia Zacarías Guerra? Pues bien, yo participé de estar en la calle, igual como muchos niños que tenemos hoy en día, por problemas de la familia, ¿verdad? El centro pues me acogió en el internado y pasé cinco años en el internado, sacé mi primaria acá y luego pues de bachillerarme, pues el director del hogar Zacarías Guerra me hizo el llamado a venir a trabajar a la familia del hogar Zacarías Guerra como un educador social. ¿Y cuánto tiempo tiene estar en el hogar Zacarías Guerra? Ya trabajando acá en el hogar tengo dieciocho años. ¿Y ha sido buena su experiencia? Súper buena la experiencia, excelente porque además de la experiencia que yo tuve como niño también en mi infancia, pues eso me ayudó a entender a los muchachos cómo venían, qué necesitaban y ayudarles a ellos en su proceso educativo. Muchas gracias don Giovanni. Estos son los pasos con los que él debe ir pasando, ¿verdad? Las diferentes fases, los diferentes niveles para poder llegar a lo que es el rebotecimiento, que es ya la parte donde se le da cierto compromiso al muchacho y el muchacho tiene que ir cumpliendo diferentes objetivos. Entonces, básicamente, estas son las fases de intervención pedagógica amigoniana, cuando les expliqué a amigoniana, pues por Luis Amigo, y estos son los diferentes pasos, ¿verdad? En diferentes fases y en diferentes etapas. Y se trabaja por micro comunidades, o sea, como la misma palabra le dice micro, o sea, comunidad micro, o sea, comunidades pequeñas. Y al día que lo van cumpliendo, ellos van avanzando. Como aquí mismo les parecen las imágenes más, digamos, más delgadito, ¿verdad? Quiere decir, hacer más gordito, o sea, que ya aquí haya cumplido con la primera fase que es de acogida de adaptación. Este se va a reestructurar, igual que los otros. A veces es un poco complejo, pero básicamente es lo que se lleva a cada chico en todas las diferentes familias. El hogar de Zacarías Guerra es una institución privada sin fines de lucro. Acoge a más de 500 niños y niñas adolescentes de las edades de 6 a 17 años, los cuales 130 son semiresidentes. Nos encontramos con Axel Valdivia. Cuéntame, Axel, ¿cómo ha sido tu experiencia en la lleguera? Pues la verdad, este ha sido muy bonita. Es una experiencia única. Que cada joven, pues, niño necesitado, le toma una consecuencia en la vida que sus padres no pueden, este, tal vez el sustento para darles clases. Y, este, y los niños, pues, se agarran de este colegio como que se fuera a su casa. Ya, entonces, agarran este, en el hogar, se crean, crean amistades, hacen familia. Y, pues, más que todo, este, aquí en el hogar Zacarías Guerra se practica el fútbol. No solo el fútbol, también el bolígol, lo que es básquet, pero, más que todo, todos los estudiantes son, este, del fútbol. Y, pues, el fútbol como que se nos une a todos. ¿Y qué mensaje le darías a los niños y niñas que lo están viendo? Pues, el mensaje, pues, que le digan no a la droga, este, pues, que se metan más al fútbol, al deporte. Este, así mantengan una vida sana, una alimentación sana y, pues, que no se iban en el camino de las maldades para tener una buena vida, una buena vida en el fútbol. ¿Qué es lo que más te gusta del hogar? Pues, la verdad, me gusta lo que es el campo, este, la naturaleza, lo que te da, este, para practicar el deporte, este, el compañerismo que hay, este, el amor por el fútbol y, este, más que todo, por las personas que habitan en el hogar. Muchas gracias. Estefany, ¿cómo te pareció esta linda experiencia? Bueno, hola, me pareció muy bien. Y a todos nuestros amigos televidentes que nos quieran, que quieran contribuir con esta noble causa, aquí está mi número en pantalla. Bueno, hemos llegado al final de nuestro segmento. ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Gracias! ¡Gracias!